Una gran parte de la vida depende de los lazos sociales, ir al colegio, forjar relaciones, ganarse la vida, participar en actividades recreativas y contribuir a nuestra comunidad y cultura. Cuando se excluye a las personas con discapacidad de todo esto, resulta mucho más difícil escapar de la pobreza. A menudo hay barreras físicas para la participación social de las personas con discapacidad, transporte y edificios inaccesibles, como centros comunitarios e instalaciones deportivas. En ocasiones los familiares pueden sentirse avergonzados y desalentar o prohibir la interacción social. Y luego tenemos el estigma y las ideas equivocadas en torno a la discapacidad y que también pueden interponerse en el camino de la participación. Por lo que respecta a casarme, mi padre me dijo, en lo concerniente a ti, Gilbert, tendrás que olvidarte de casarte porque nadie va a querer darte la mano. Fui la primera persona con una discapacidad en tener una boda en la región. Mucha gente confirmó, hay verdaderamente un cambio, porque las cosas que solían ver acerca de las personas con discapacidad han cambiado y mi boda lo ha dejado claro. Esta es la razón por la que la inclusión social resulta crucial. Sentir que la sociedad los acoge, tener la oportunidad de hacer amigas y amigos, casarse y participar como integrantes iguales de una comunidad. Da confianza a las personas con discapacidad y fortalece sus relaciones sociales. Las comunidades que incluyen a las personas con discapacidad también obtienen el enorme beneficio derivado de las contribuciones activas y valiosas de estas personas y de sus familias. Toda contribución es importante. Es necesario compartir con otros el don que hay en mí. Puede que no tengan mi talento. La inclusión social real requiere las actitudes y el compromiso apropiado de todo el mundo. Con tu voz, juntos, podemos hacer un llamado por la inclusión social y poner fin al ciclo.